Micro cápsulas de salud con la machiste Mariel Sají, profesora de la Universidad de Carabó. Hola, hola. Hoy hablaremos sobre una de las enfermedades que cobró muchísimas vidas en el siglo XVIII, que se originó después de que el Papa Gregorio IX comenzara una campaña en contra de unas sectas satánicas que usaban imágenes con forma de gato. Y aunque él no impuso nada en contra de estos animales, solo sobre dichos rituales rápidamente se asoció a los gatos con la adoración del diablo, lo que llevó a que estos animales fueran exterminados en masa en toda Europa. La falta repentina de gatos tuvo consecuencias desastrosas, ya que estos animales eran los principales depredadores de las ratas, las cuales se propagaron sin control. Las ratas estaban infectadas con enfermedades, lo que llevó a la propagación de la peste bubónica, una de las enfermedades más mortales de la historia. La peste bubónica, también conocida como la peste negra, se transmitía a través de las pulgas que vivían en las ratas infectadas. Estas pulgas saltaban de las ratas a los humanos y les transmitían la enfermedad, es decir, una mortal bacteria llamada Yersinia pestis. Los síntomas de la peste bubónica incluyen fiebre alta, escalofríos, dolor de cabeza y muscular, y bubones, que son inflamaciones en los ganglios linfáticos. La enfermedad era extremadamente contagiosa y se propagaba rápidamente a través de las oraciones. En el siglo XVIII no existía una cura para la peste bubónica y las personas que la contraían tenían una alta probabilidad de morir. La enfermedad era especialmente mortal en las ciudades, donde las condiciones de vida eran insalubres y la propagación de la enfermedad era más rápida. Se estima que la peste bubónica mató a alrededor de 100 millones de personas en Europa durante el siglo XVIII. La enfermedad tuvo un impacto devastador en la sociedad, ya que muchas comunidades enteras fueron diezmadas y la economía se vio gravemente afectada. La propagación de la peste bubónica fue en gran parte ocasionada por el desequilibrio creado por la matanza de los gatos. Los gatos habían mantenido a raya a las ratas, las cuales eran las principales portadoras de la enfermedad. Sin embargo, con la eliminación de los gatos, las ratas se propagaron sin control, lo que llevó a la propagación de la enfermedad. Es importante agregar que además de la peste bubónica, también se dieron casos de peste neumónica, otra variante de la peste negra. La peste neumónica es una forma más contagiosa y mortal de la enfermedad, ya que se transmite de persona a persona a través del aire y saliva expelida por la tos o el estornudo de una persona infectada. La peste neumónica puede causar neumonía y puede propagarse rápidamente en poblaciones densas. La propagación de la peste neumónica durante la epidemia del siglo XVIII agravó aún más la situación, ya que contribuyó a la rápida propagación de la enfermedad en las ciudades y comunidades densamente pobladas. La combinación de la peste neumónica y la peste neumónica causó una de las mayores pandemias de la historia, que dejó un impacto duradero en la sociedad y la cultura europea. Esperamos que esta información haya resultado útil y sobre todo logre concientizar que el desequilibrio de la cadena alimenticia por la exterminación de una especie puede traer graves consecuencias no solo a los animales, sino también afecta al humano. Por esto y más, aprecio mucho a mi gato. ¡Hasta una nueva oportunidad! Esta información la puedes volver a escuchar en mi canal de YouTube, Microbiología Marielsa. Y recuerda que enseñar es ubicación. ¡Chao, chao! Hasta la próxima microcáxula de salud con la profesora Marielsa Gil.